Saludos y muy buenas noches. Hoy me van a ver por partida doble dentro de un rato en el vértice, pero de momento aquí en este programa, este espacio especial con motivo de las elecciones. Y bueno, pues en esta ocasión voy a saludar a quien me acompaña. Él es José Manuel Marín, que es el candidato al Senado por la formación política Vox. ¿Qué tal José Manuel? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Bienvenido. Oye, cuéntanos quién es José Manuel Marín, de dónde eres, a qué te dedicas, en fin, cuéntanos un poquito de ti. Una breve reseña biográfica. Yo tengo por parte materna mi familia madrileña, por parte paterna mi familia es aguileña, con lo cual yo me siento madrileño y murciano, ambas partes. A nivel profesional soy médico, soy especialista en traumatología del deporte, colaboro con el Real Madrid Club de fútbol. Aparte de eso, soy profesor universitario en la Universidad Católica de Murcia desde el año del curso 2006-2007. Y bueno, pues luego me dedico a mis consultas, mi actividad privada como médico, colaboro también con un mutua de medicina laboral, etc. Bueno, ¿y cómo llegas a la política? ¿Cómo llegas a la política? Pues eso quisiera saber yo, realmente. Yo creo que hace un tiempo me dicen la misma pregunta que mucha gente hoy se debe de estar haciendo. Y esa pregunta es, ¿hasta cuándo podemos estar dispuestos a aguantar? ¿Estamos dispuestos a aguantar todo lo que nos digan, todo lo que nos hagan, sin al menos criticar o oponernos a algo? Simplemente la callada por respuesta. Hace ya un tiempo, unos años, cualquier persona inteligente que tenga un poco de visión general, un poco de la situación política española, yo era hasta ahora un apolítico, me reconozco un apolítico como cualquier otra persona. Yo me limitaba al día de las elecciones, coger mi papeleta y votar. No quería saber nada de la política. Pero, como digo, llega un momento en que te tienes que plantear eso, ¿hasta cuándo podemos aguantar? ¿O qué podemos aguantar sin rechistar? Entonces, como digo, hace un tiempo me hice esa pregunta y digo, no, ya está bien de aguantar, ya está bien de soportar tanta crítica, tanta sin razón, tanto sin sentido común. Y parece que todo lo que venga de las izquierdas es bueno, magnífico y fenomenal. Viene todo por influjo divino, por imposición divina. Los demás nos tenemos que callar. Pues no, oye usted, yo puedo tener mi opinión, lo mismo que usted puede tener la suya. Tan buena es la mía como la suya. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues decidí ir poco a poco metiéndome en política, o acercarme un poco más a la política. Yo tengo que reconocerlo, yo soy de pensamiento ideario de derecha. Otro lo puede ser de izquierda, perfectamente, no hay ningún problema. Pero yo me he considerado de derecha. Hasta ahora, pues era votante de PP. Lo tengo que reconocer así, tal cual. Pero, igual que eso, también tengo que reconocer, como otra mucha gente, que el PP, el Partido Popular, pues desde hace unos años para acá, pues creemos que ha ido abandonando lo que era su ideario político, como un partido de derecha o centro-derecha, con lo cual, pues mucha gente nos hemos sentido defraudadas, abandonadas por ese partido. Ha habido mucho desencanto, ¿no? Mucho desencanto, muchísimo, más de lo que te puedes imaginar. Entonces, pues ese desencanto, ese abandono de su ideario político por parte del PP, junto con otras situaciones de la política o de la situación en general en España, llevó al surgimiento de Vox, entre otras cosas, y donde mucha gente, entre los que me incluyo, pues nos vimos reflejados en ese nuevo partido, pues esas aspiraciones o ese ideario, pues como gente de derecha, antes nos veíamos reflejadas en el PP, y a partir de ahí, bueno, pues fui contactando con la gente de Vox en Murcia, etc., me fui un poco acercando a ello, confirmé que esas expectativas que yo tenía en cuanto a ideario político, etc., pues estaba de acuerdo, y bueno, a partir de ahí hemos llegado hasta ahora. Bueno, pues hasta ahora es la candidatura número uno y única al Senado que plantea Vox. ¿Por qué? Sí, vale, me alegro mucho de que veas esa pregunta porque quisiera aclararlo. Todos sabemos, o todo el mundo debe saber, que en España, pues nuestro sistema electoral, son muy distintas la elección al Congreso de los Diputados y la elección al Senado. La elección al Congreso de los Diputados, todos sabemos que son listas cerradas, cada partido elabora su lista, la que sea, y ahí nadie puede objetar nada, nos limitamos cada uno a elegir la que nos guste más, la metemos en el sobre y lo depositamos ahí. En cambio, en el Senado es elección abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que cada ciudadano tiene hasta tres posibilidades libremente de elegir o designar aquellos candidatos al Senado del partido que ellos quieran, marcarlo con su propia mano y bolígrafo, marcarlo, como digo, La papeleta sepia, además, la famosa papeleta sepia. Exacto, correcto, la famosa papeleta sepia, esa papeleta hay que marcarla manualmente con bolígrafo, cada uno a los candidatos, como máximo tres, del partido que sea. Puede ser de distintos. Puede ser de distintos. Hay tres opciones válidas y no quiere decir que las tres sean al mismo partido. Lo lógico es que sí, pero cada uno puede hacer la composición que quiera. Y, de hecho, en las elecciones pasadas, si lo recordamos, en las elecciones del 28 de abril, surgió la idea del famoso uno más uno más uno. Al final no surgió. Vale. Vamos a las elecciones del próximo 10 de noviembre. Muy bien. De cara a esas elecciones fue decisión de Vox, a nivel nacional, que se iba a nombrar un solo candidato provincial, de candidato al Senado, un único candidato por provincia. ¿Vale? A partir de ahí, si queremos ser realistas, si queremos conseguir nuestros senadores, es decir, que Vox, poco a poco, igual que en las elecciones anteriores, conseguimos 24 diputados, y a partir de ahí se nos ha empezado a oír literalmente lo que nosotros queríamos decir o queríamos transmitir y no lo que otros ponían en boca nuestra o tergiversaban nuestra opinión o nuestro programa político, bueno, pues la gente nos ha ido conociendo. Entonces, si queremos repetir eso mismo a nivel del Senado, es decir, conseguir senadores, porque actualmente Vox tiene un único senador que fue por designación autonómica a nivel de Andalucía. ¿Vale? Pues si queremos conseguir otros 24 senadores, igual que los 24 diputados, como mínimo, la única posibilidad es, y eso me dirijo a todos los votantes de Vox, es que el próximo domingo 10 de noviembre, a la hora de votar la candidatura al Senado, solo voten al candidato de Vox. De las otras dos posibilidades teóricas que tendríamos, de esas tres posibles, de esas otras dos no hagan uso de ellas, porque si hicieran uso de ellas, le estaríamos dando nuestros votos al PP, a Ciudadanos, etcétera. Con lo cual, ellos sumarían sus votos ya, más los nuestros. O sea, que la idea es marcar solamente una casilla. Solo una casilla, y esa casilla que corresponda al candidato de Vox. Con objeto, la elección al Senado es cuestión de suma y resta. De esa forma, si los votantes de Vox solo votan al candidato de Vox, ese candidato de Vox, cada uno en la provincia, irá sumando votos. Si no le sumamos las otras dos posibilidades al resto de partidos, el resto de partidos se quedaran con los suyos, y nosotros nos acercaremos ahí con la posibilidad de obtener, como dicen las encuestas, aunque las encuestas no hay que creérselas mucho, como dicen las encuestas, que en Murcia podríamos conseguir el tercer diputado al Congreso y una plaza de senador. Bueno, estuvo ayer, si no me equivoco aquí, el número dos, ¿no?, de Vox. Correcto. Ayer tuvimos un acto con Javier Ortega Armí, el secretario general de Vox. Estuvimos toda la mañana aquí, primero estuvimos visitando la Sepo, luego tuvimos una comida con militantes, afiliados, etc., en el Faroli, pues donde nos juntamos aproximadamente unas 400 personas, y, bueno, un rato agradable, distendido, simpático, y luego por la tarde estuvimos también haciendo una visita aquí en Lorca a la comunidad de Regante, y luego posteriormente nos trasladamos a Cartagena, donde teníamos ya el acto político, digamos, en el Batel, en el plazo de Congreso de Cartagena. Perfecto. ¿Cuál sería, digamos, el mensaje, el trazo grueso, vamos a ver, el trazo grueso que ahora mismo Vox está lanzando y que quiere hacer llegar, fundamentalmente, a sus electores? Lo fundamental es que Vox es el partido del sentido común, el partido de la extrema necesidad, no de la extrema derecha, como algunos quieren. O sea, no os consideráis partido de la extrema derecha. Para nada, para nada. Eso hay que huir de los extremismos, tanto de derechas como de izquierdas. Los extremismos, no. Vox es un partido de derechas, como te he comentado antes. ¿Vale? Entonces, ¿qué pretendemos? Fundamentalmente, recuperar el sentido común que creemos que la sociedad española y los políticos, la clase política, han perdido a lo largo de los años, cada uno por los intereses que sean, tratar de recuperarlo, volver a la sociedad española, el sentirse español por encima de todo, parece mentira que en un país como España, el sentirse español o el hacer uso de los signos de ese país, la bandera, el hino, el que sea, está mal visto. Algo que no pasa en ningún sitio, ¿no? A lo mismo en Estados Unidos o en Inglaterra, critica la bandera o critica... En Estados Unidos, creo recordar que ya hubo un problema de un joven, no sé si hizo algo contra la bandera, contra el hino, que automáticamente lo metieron en chirona, como se dice. Pues sí, efectivamente. Nos queda un minuto, estamos, José Manuel, en el minuto final, y bueno, pues igual que hacían el otro día en los debates, yo te voy a permitir que te dirijas directamente a la Cámara, al electorado, pues para pedirle el voto, que es lo que se trata durante esta semana de campaña electoral. Muy bien. Yo le pediría a la sociedad lorquina que sobre todo piensen en el sentido común. Ese sentido común que se ha perdido, pues, en sanidad, sobre todo en educación. Ojo con la ideología de género. Ojo con la educación afectiva o sexual que nos quieren meter con calzador. Como padre, me opongo a eso. Es decir, todos debemos de conocer que el... Primero, el derecho a la educación de nuestros hijos y la patria potestad nos hace merecedores del control de esa educación. Eso es lo que nunca debemos de perder. Por tanto, yo le pediría a la sociedad lorquina que simplemente piensen en el sentido común. Si piensan en el sentido común, verán que Vox es el único partido que puede recuperar ese sentido común. De devolver a la sociedad lorquina, a la sociedad murciana, a la sociedad española, ese sentido común que nos beneficiará a todos. Si eso somos capaces de recuperarlo, yo creo que en los próximos años España cambiará mucho. José Manuel Marín, candidato número uno y único por Vox en la región de Murcia. Muchísimas gracias por haber estado aquí y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Un saludo. Buenas noches. A todos ustedes, lo dicho, nos vemos dentro de un rato en El Vértice. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!